¡Eh, un momento! ¡Eh, eh! ¡Para! ¡Un segundo! Cuando pillo, queda... No, no. Cuando pillas a uno, ese es el que se queda y tú ya dejas de estar. Este, ¿cómo te llamas? Luis. Luis, me ha preguntado que cómo sabemos quién se queda. Pues observando, cuando lo hacíais en vuestro barrio, en vuestro pueblo, en la... ¿Cómo se hacía? ¡Bravo! Vale, un momento. No nos vamos a salir de la pista de baloncesto. Dentro de la pista de baloncesto. La pista central de baloncesto. ¡Eh! ¡Paramos! Si hay alguien fuera de la pista de baloncesto, se queda. El concepto de dentro-fuera, sí, ¿no? Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, no! No nos vamos a salir de la pista de baloncesto. ¡¿Sieizzaste?! ¡En serio? ¡Con了解! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vale, paramos. Mirar. Como veréis, está intentando participar al máximo poniéndoos en las esquinas, ¿eh? Y en los laterales o sea, es una motivación tremenda. Lo que vamos hacer ahora va a ser, pues una evolución de este juego a otro juego parecido que también se juega sin material y es en el que lo que hacemos es reducir el espacio levantas la mano la cámara está funcionando espérate, ¿quieres que te enfoque o algo ahora? no, no, yo te pongo y te enfoca no te preocupes ahí, te enfoca bueno la cuestión es que el juego que vamos a hacer lo vamos a hacer solamente en el cuarto de pista perdón, en la mitad de pista de baloncesto todo a la mitad de la pista de baloncesto y el juego se llama Tulipán o Cuba Libre, Cuba ¿sabéis jugar o no? básicamente es que se pone ¿cómo es? E podéis hay varias variantes hay varias variantes que una es que se pone uno con la así o también que se puede agachar y lo salta ¿de acuerdo? pues ¿cómo era tu nombre el de amarillo? Julio Julio y Marisa Julio y Marisa os quedáis está fuera Martina Martina si hay que pasar por debajo si hay que decir Cuba жд Winget para para es que se vuelve a ver si hay que dar es que se vuelve a avance por es el su 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 Venga, esa participación entre los que están con las manos en los bolsillos en la esquina y entre los que están evadiéndose, vaya. Oye, pero que se oiga lo de Cuba. ¿Quién se está haciendo el loco? ¿Quién se está haciendo el loco? ¿Qué haces? No, no, que estás levantado tarde para el autobús. ¿Cuál es el nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué más? ¿Qué más perciosa? Luego me lo dije para que te quite las partas, pero que no son hora de llegar. ¡Ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!